8 minutos 30, transcurren del primer tiempo en el parque Capurro, Fénix y Cerro Largo Igualan 0 a 0, tiro libre para el conjunto local, le va a pegar a Maral Callejón Central a 45 metros del arco, va a introducir la pelota seguramente Contra el área, el talentoso número 10, del conjunto dirigido por Nacho Payas Levanta a Maral la pelota, jugada preparada, está solo, Vega tiene el gol ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol Ramos! ¡Gol! ¡Gol! De Fénix, el centro que vino contra el área, la metieron adentro Y para mí Ramos en definitiva contra la goal line, es quien termina empujando la pelota Después de la jugada preparada, les decíamos, en la salida del tiro Es Vega en definitiva quien anota el gol, Ramos la empujó ya adentro aparentemente Jugada preparada de Pizarrón la introdujo en el área A Maral se desprendió del malón, Vega media vuelta No pudo Domínguez y Ramos entró con el segundo palo Pudo haber sido cualquiera de los dos, me quedo con la opción de Ramos Pero parece que se lo adjudica también Vega, lo cierto y lo concreto es que a los 10 minutos Del primer tiempo está ganando Fénix, 1 a 0 Cerro Largo Sí, totalmente, sabés que coincido contigo Julio, me parece que Ramos la llega a tocar Antes que la pelota de ingrese, fue muy buena la diagonal de Vega para desmarcarse El pase sin duda es que es muy bueno también del número 10 de Amaral Logra tirar cruzado de pierna zurda Vega y sobre la línea de gol Para mí la toca Ramos antes de que ingrese Innova, el fútbol también se escucha mejor Hay córner que va a tomar Otormín nuevamente Cuarto de círculo, izquierdo con botín derecho La va a servir el ex nacional, se vino Otormín Primer palo, la está sacando otra vez Fénix El balón que le cae al Carinca Martínez Se para la pelota y juega por abajo la puerta del área Balón que venía otra vez para bueno, le puede pegar al arco Tiró, palo, vejía Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, desherro largo lo empató el Arachane El tiro violento de afuera en la segunda pelota el remate de afuera, le pegó violentamente el jugador de Cerro Largo y después pegó en el palo y en la espalda del paramenio Mejía, la dosis de fortuna que necesitaba el equipo de Danielo lo empató Beltrán, lo empató Cerro Largo con 16 y medio Precioso gol de Beltrán, es verdad, la pelota dio en el palo primero, después le pegó en la pierna a Mejía pero Beltrán había sacado, se había sacado un hombre de encima, al Pumita Rodríguez al borde del área preparó el tiro derecha, fue fuerte, fue bien contra el palo, bien esquinado luego tuvo esa suerte, la suerte de quien tiene que hacer un gol en esa instancia y hay que decir que la empujó bueno sobre la línea, Julio la verdad que se lo dan a Oneto, porque la verdad que no me queda claro si entró luego del rebote o si entró cuando Oneto la empujó, me quedó esa sensación de que finalmente fue Oneto el que la empujó así que bueno, la televisión se lo da a Oneto, Julio otra vez el córner que le va a tomar por la izquierda Otormín, en 21 minutos 30, 1 a 1 el partido en Capurro vino el centro de Otormín, segundo palo buscaba bueno, caía, lo superaba la pelota y el árbitro del partido va a amonestarlo ay no, mirá, Codazo es roja para un hombre de Fénix y tiene que ser penal y tiene que ser penal, debería ser penal, ¿no? Sí señor, cayó bueno, y no me, la verdad, cayó fulminado el árbitro sin dudarlo estaba buscando a quien fue el hombre de Estoledo Estoledo fue, lo señaló y lo expulsó por Codazo, aquí no hay bar así que si cobró ya está pronto, José Exactamente, la verdad que, a ver, Bueno se desplomó en el suelo, ¿no? y la verdad que, nada, nos generó la duda pero inmediatamente sentimos el pitazo del juez lo extraño para mí, por lo menos por lo que pudimos ver, Julio fue que yo no vi que haya pitado penal, digamos vi que se dirigió al jugador Bueno y nada, y con la expulsión inmediatamente para Toledo pero obviamente que esto fue penal Bueno, Codazo no admite dudas el brazo izquierdo está extendido impacta con impulso sobre el rostro del jugador de Cerro Largo hay protestas de todo tipo de los jugadores de Fénix que siguen sobre el árbitro Empresa Furo para Cerro Largo tiene los mejores planes de afiliación familiar o individual Empresa Furo para Cerro Largo, la más humana Inflamado, inflamada la frente de Bueno efectivamente, pobre, se comió terrible Codazo aparte Julio, bien Toledo en este momento le da la mano al juez acepta la expulsión aparte Julio, una cosa, la pelota venía muy alta en realidad no estaba en disputa eso es lo extraño de todo esto, digamos no llegaba ninguno de los dos jugadores obviamente que se estaban posicionando y en el forcejeo vino el Codazo de la expulsión de Toledo Ese jugador llega y sale con la misma seguridad y confianza que Transporte Trujillo Transporte Trujillo, 464-248-00 Trujillo siempre llega seguro Bueno, el penal entonces para Cerro Largo le va a pegar Otormín sobre el arco de la calle Juan María Gutiérrez Mejía que le va a hablar al ejecutante a Otormín, seguramente se conocen de nacional hay que ver en definitiva si esto termina beneficiando al ejecutante o al arquero 23 minutos con 40 transmite Nova FM atención que Cerro Largo tiene la chance de dar vuelta el partido así trata de dilatar la ejecución el panameño Mejía que va a tomar agua lo espera el árbitro del encuentro para darle las advertencias de rigor tiene que dejar un pie sobre la línea no hay bar reitero atención con esto con el tema de los adelantamientos de los guardametas que mucho ha dado que hablar en este campeonato le va a pegar Otormín cinco pasos de carrera botín derecho para el jugador de Cerro Largo que se seca la frente que trata de concentrarse el árbitro del partido mientras tanto va con los jugadores que van a buscar el rebote para las advertencias también en cuanto a la invasión atención va Otormín momento más que particular de la mañana puede dar vuelta el partido parcialmente Cerro Largo ahí va Otormín ¡Gol! 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 Cerro Largo de Otormín bien ejecutado fuerte abajo arrastrón sobre el palo de la mano derecha de Mejía que quedó parado en el medio atinó tan solo a arrodillarse y agacharse y a esperar que ese balón fuera hacia donde él estaba pero lo ejecutó muy bien Leandro Tormin a los 25 minutos dice un primer tiempo para marcar el 2 a 1 de Cerro Largo que arrancó perdiendo pero que ahora está ganando y se afirma arriba Otormín de tiro penal Cerro Largo 2 feliz 1 remate fuerte seguro rastrero al palo derecho de Mejía que como vos decías Julio se quedó esperando el remate al medio del arco aseguró pero aseguró cruzado un lugar donde pocos goleros pueden llegar muy bien Otormín 2 a 1 Cerro Largo partido que empezó esquivo corrigió Larachán transmite Nova en cadena con elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín es buena la nueva participación de Bueno el otro día nos sorprendió con un muy buen partido hoy ratifican este primer tiempo un minuto más de edición se quedó corto Jimmy la pelota vino por el sector izquierdo la tiene Ferreira adelantó mucho la pelota y la viene sacando del fondo ahora Nicolás Ramos está Nova 98.3 en cadena con elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín quiere terminar arriba en el marcador y arriba también en la cancha Cerro Largo el primer tiempo últimos 30 segundos la tiene el conjunto Arachán la viene jugando por el medio vino para Carica Martínez entregó muy bueno balón Otormig le pegó de afuera gol 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 go gol bolazo de cerro largo bolazo de Otormig le pegó de 28 de 30 metros quiere terminar arriba en el marcador y en la cancha y más arriba, Otormín con un golazo extraordinario, sorprendido a Mejía en las postrimerías del primer tiempo al ángulo superior izquierdo del panameño, golazo de Otormín, Cerro Largo se va al descanso ganando 3 a 1 Sorprendió a Mejía y nos sorprendió a todos porque qué pedazo de golazo se mandó Otormín Sacó un tiro tremendo, se le metió al ángulo superior izquierdo al golero panameño que atenó a mirarla primero se corrió, iba a reaccionar pero no le dio el tiempo, la pelota parecía que iba a cualquier lado pero no se metió en el ángulo, tremendo remate derecha Otormín, 3 a 1 Cerro Largo, corrigió perfecto, dio vuelta al partido nos vamos buenísimo al descanso Innova, el fútbol también se escucha mejor Hamilton Pereira levanta y por la izquierda recibe a Enrique, pica Otormín, se muestra bueno sin embargo se apoya atrás en Stoll, la tira Mauro, salida del círculo central para el ex Racing Juventud que toca cortito, la pelota que vino ahora para Enrique, Enrique por bajo a Bueno, por Tabilaria, sector derecho, abrió por la derecha, rebota, toma Bueno otra vez se apoya atrás en Hamilton, Pereira cortito para Enrique, Enrique recibe, escapó le pude dar al arco, jugó muy bueno a la izquierda, se suma Ferreira, Ferreira al medio para Otormín, saca Ángel Rodríguez, saca Ángel Rodríguez, la pelota le cae ahora a Cayetano, va a Cerro Largo de nuevo La ruida, restaurante, parrilla, pastas caseras, 4-6-4-2-0-1-42 en Municipal y la esquina del Buen Sabor ataca Ferreira por la izquierda, centro, no pudo llegar, bueno por el otro lado llega, atención Beltrán, Beltrán al medio, bueno, tira el gol, lo perdió liquidó Ferreira, Ferreira al medio, viene Otormín, está, gol, 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 Otormín GOOOOOOOL 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 tercer gol largo, Hatrick, Triandro Otormín, entró otra vez a definir, la pelota volvió a cruzar como un flipper, toda larga de Fenix de un lado al otro, y entregaron al medio para que Otormín en definitiva terminar empujando el balón con furibundo remate bajo, sobre la base del caño de la mano derecha de Mejía que veía pasar la pelota de un lado al otro, desesperado a sus compañeros pero no pudo hacer nada ante el tiro de Otormín que se va a llevar la pelota para su casa y a los 39 del segundo tiempo, liquida el partido Cerro Largo, que va a ganar en Capurro Cerro Largo 4 Fenix 1, Otormín preciosa jugada de Cerro Largo y precioso cierre de Otormín con pierna zurda no voy a decir pierna inhábil, voy a decir como me enseñó Freddy Acosta Techera con la pierna menos hábil, porque la verdad, la tocó suavecito, al palo derecho, bajito de Mejía, precioso gol de Cerro Largo, curiosidad pasó un centro de izquierda a derecha y un centro de derecha a izquierda en las dos oportunidades, no logró conectar bien bueno, que se quedó lamentando por suerte, corrigió Tormín, adentro Cerro Largo 4 a 1 Innova, el fútbol también se escucha mejor